Muy buenos días, bienvenidos a Hechos Primera Línea, 5.49 de la mañana y nosotras amamos despertar contigo. Ya está aquí Daniel Oregón, ¿después del cumpleaños? Ay, muchas gracias, sí, ya martes, inicio de semana para mí, segundo día para muchos. Lo que pasa y lo que nos importa está aquí en Hechos Primera Línea y estas son las 5 para comenzar. Vieron a Eric Daniel N. en Pachuca, ya en Hidalgo. Los 100 rehenes se registraron durante el fin de semana y al menos había 3 mexicanos entre esos 100. Pero la Secretaría de Relaciones Exteriores ya confirmó que antes en Israel se sabe que al menos hay 2 en la Franca de Gaza y también hay 35 en Cisjordania. La Secretaría de Relaciones Exteriores dice que al menos 336 personas. Los deportes desde la primera línea con Gabo Guzmán. Qué gusto saludarlas nuevamente. A nombre de mi querido Pablo, pues está interesante. Nosotros como mexicanos queremos saber pues si tenemos posibilidad de medalla y tenemos a la 1 y a la 2 del mundo. Sí, sí, sí. Pues me parece ya bastante bien, ¿no? Sí, larga. Está conservado el muchacho. Sí, todavía. Sí, sí, sí. Y bueno, lo bueno es que lo vamos a ver en nuestro Mundial, ¿no? En 2026. Para jugar un Mundial a los 41 años va a estar cañón. Sí, sí, sí. Yo creo que Cristiano puede, pero bueno, ya veremos en 2026. Ya te cachamos que tú eres fan de Cristiano Ronaldo. Y también de Messi. Ah, aquí somos Messi Lovers. Bienvenido, pues, Gabo. Muchas gracias, Nina. Gracias a ti. Te vemos el rato. Eterológicos en el Océano Pacífico. Pues bueno, Max ya se degradó a baja presión. Muy bien informados. Por un lado estábamos hablando de las afectaciones, pero también tiene otro lado que es bastante beneficioso. Esta noche es larga, pero la información nunca deja de fluir. ¿Qué pasó mientras usted dormía? Nos vamos con tu reporte, Ricardo Torres. Para comentar, un migrante colombiano identificado como Amílcar Jaimes fue asaltado por hoy. Hola, ¿cómo están? Feliz martes, redes sociales. Aquí estamos leyendo todos sus comentarios. Buenos días a todos los que se conectan con nosotros. Buenos días. Por aquí que no nos escucha, que pensaban que era su teléfono, pero no habría que... Yasmin también dice lo mismo. Nos escuchan, nos escuchan. Probando, probando, probando. Aló, aló, aló. Tres, dos, tres, dos. Ya nos escuchan, nos escuchan. Bueno, ok, perfecto. Ya nos escuchan. Hay muchísima gente comentando el conflicto de Israel y Palestina, que habría como que poner en contexto que justo qué es lo que está pasando es un año que lleva años de conflicto. Pues no se pierdan en contexto a propósito de esta semana, porque vamos a hablar de eso. Pues hoy sale, ¿no? Hoy sale en contexto. Sí. Hoy sale ahí, vamos a dar toda... Martes de tu editorial, en contexto, ya me lo ve. Y de salir a grabar. Eso. Ya nos escuchan bien. Nos mandan saludos desde el Hospital La Raza. Saludos a Sayán. Saludos, andan chambeando, esperemos que sí. Gracias, Susan, por mandarle las presentaciones. Y por aquí Jesús Alejandro dice saludos desde Los Cabos. Ojo a la gente que está en Los Cabos, está acercando el huracán Lidia, ya categoría uno, hasta hace unas horas era una tormenta, ya es huracán. Tienen mucha precaución a los que están en Los Cabos, a los que están en Nayarit, a los que están en el vacío mexicano. En Guerrero también. En Guerrero está la tormenta tropical, Max, así que cuídense muchísimo. Bueno, en general las costas del Pacífico, mexicanas del Pacífico, se están viendo afectados por estos fenómenos meteorológicos. Bastante lluvia durante todo el fin de semana en el estado de Guerrero. Complicadas también las carreteras, así es que tomen muchísima precaución. Que si bien es cierto, estas lluvias causan inundaciones y algunos deslaves y algunas situaciones, justo para eso hay que prepararse, ¿no? Porque también es cierto que hay muchos estados viviendo una sequía extrema y que estas lluvias no les van a caer nada mal. Ya lo veníamos pidiendo hace rato. Hasta aquí, hasta el Valle de México, el sistema Kutzamala se va a haber beneficiado con las lluvias que no estoy segura, pero ayer las sentí. No sé cuándo comenzaron las lluvias, digo. Incluso ayer hablábamos de que mucha gente se fue en Sinaloa, Culiacán, a pedirle literal a la Virgen y a San Isidro Labradora que por favor traiga algo de lluvia. Bueno, pues ahí están. Ahí está la lluvia. Hay que tener mucho cuidado, sí, pero bueno, también aprovechar. Sí. 6.21 de la mañana, sábados de regreso en Hechos Primera Línea. Hay otro secuestro que sacude a Jalisco y le digo, oh, tenemos también la actualización de un caso de la semana pasada que estremeció a todo México. Se trata del ataque a una maestra en la secundaria. Otra balacera se registró en la zona centro de Fresnillo y en Zacatecas. Donde todos los equipos se fijan en él. Totalidad. Entonces, imagínense, yo creo que entra entre 60, la mayor cantidad de dinero posible. Y ahorita es el Inter de Milán, mañana le entra otro, a la apuesta. No, se han hablado de un grupo. Es que, híjole, qué situación tan complicada. Y justo se había ido la entrenadora con un grupo de chicas a hacer como un intercambio de entrenamiento, ¿no? Sí, hay un campamento, un campamento. Son cinco gimnastas, un fisioterapeuta y la entrenadora que veíamos en la... Pues claro. Ya están dirigiéndose para allá estos dos aviones que van a traer a los 300 con nacionales. Ya lo hablábamos así. Se están preparando para los panamanicanos, ¿no? Así es, de Santiago y Chile. Es toda la buena vibra. Claro. Y que regresen bien. Y que regresen con bien, exactamente. Te vemos al rato. Al ratito nos vemos, Danina. Bueno, hay personas que son inocentes en medio de todo un fuego cruzado. Y se trata del enfrentamiento el domingo pasado en Teocaltiche, en Jalisco, donde más... Bueno, y recuerden que toda la información de Fuerza Informativa Azteca ya la pueden ver en su WhatsApp. Así de sencillo, en la mano. Solamente es ese tempranito con toda la gente que se conecta con nosotros a través del Facebook y del YouTube. De hecho, hacemos una pausa y vamos con ustedes. ¡Hola, hola! Estamos de regreso. Ya se los adelantábamos por la transmisión. En redes, sí. Oigan, es que estaba leyendo, bueno, los comentarios de Santiago, del pastel de Dani. ¡Ah! Que cuando hay pastel, Berito Soto, saludos por aquí también. Y planes para... Digo, falta para el fin de semana. Pero hay que planificarse porque además este fin de semana... Ah, ya sé para dónde vas. Me gusta, me gusta ese tema. ¡Hay eclipse! ¡Exacto, el sábado! ¡Ay, eclipse! El sábado, que se va a ver entre las 11 de la mañana y si no me equivoco, como las 2, 3 de la tarde. Es como un rango por ahí. También depende de dónde esté ubicado cada quien, ¿no? Sí, 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 sí. En el norte creo que hay más probabilidades de poder visualizarlo mejor que en el centro, en 2024. Sí. Otro eclipse anular que también lo vamos a poder ver desde el país. Correcto. La gente que va a estar en el norte, en Durango, en Chihuahua. Este... Y ahí es donde mejor... Aprovechen para ver este fenómeno natural, está increíble. Y la verdad es que es, pues, este sábado, se puede hacer en familia, uno puede organizar una carnita asada. Yo, por ejemplo, tengo el, este, el... ¿cómo se llama? ¿Cómo se les dice? El baby shower de una de mis mejores amigas. Así es que vamos a estar todas ahí. El baby shower al eclipse. El baby shower anular, entonces está bueno para armar el plan y verlo. Yo no sé ustedes, pero, por ejemplo, aquí nos dice Ángel Arevalo que él se acuerda del, el del 91. Yo no me acuerdo, muy chiquita, pero, este, son recuerdos que te quedan para toda la vida. No, pues, sí. En el 91 son, vamos hablando de, más de 30 años. Sí. Son recuerdos que te quedan para toda la vida. Así que animen a sus hijos, como dice Dani, plan familiar, cómprense sus lentes o háganlos también. Este, y venga, a ver ese eclipse. Y dice, también dice, este, Lucio, también se sume y dice, claro, me acuerdo cuando vi ese eclipse, como a las 8 de la mañana el cielo estaba oscuro. Justo. Eso es una locura que pasa eso. Y también mucha gente comentando, el tema definitivamente que, que acapara titulares en nuestro Facebook, tú estás en YouTube, o que dice la gente de YouTube, pero sigue siendo el tema de Israel, y esta guerra contra el grupo terrorista jamás. Que, ojo, es contra el grupo terrorista, no es contra el Estado de Palestina, eso es importantísimo aclararlo para que no haya... Sí, diferenciar, porque creo que había mucha confusión, y muchos estaban hablando, oye, el conflicto, Palestina, Israel, y bla, 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 bla. Los que están haciendo todos estos ataques, es el grupo terrorista. Sí, y parte, sí parte del conflicto, evidentemente, pero... Porque tienen el control desde el 2007, el control justo de la franja de Gaza. Sí, 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 correcto. Entonces, por eso está relacionado, pero... Pero son historias distintas, y hay que saber diferenciarlo. Sí, 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 o sea, sí parte todo del conflicto, pero, insisto, o sea, quienes están atacando Israel no es Palestina, son terroristas. Sí. Aquí pregunta Sarbizú, que llegó tarde, ¿de cuándo fue el eclipse? ¿De cuándo será, más bien? Bueno, el sábado, el sábado, el sábado, el sábado, el 14 de octubre, entre las 11 y las 2, 3 de la tarde, así es que ya lo... Hola, Danín, yo soy fanática, fanática. Dime algo, ¿cómo para comprar un monoplaza? ¿Cómo saber qué van a hacer con el monoplaza, no? ¿Dónde lo van a poner? Porque... Claro, está como curioso gastarse esa cantidad de dinero para tenerlo así a la entrada de la casa, o cómo para... Mira alrededor de eso, ¿no? No, imagínate yo tenerlo en el sótano del departamento, y el vecino que me toque, saca el carro porque voy a salir... No. Sí, en todo caso lo tienes que traer a tu terraza, ¿no? Mira, déjame darte la idea. Sí, sí, sí. Para mí. Es muy complicado, es muy complicado como los... Bueno, ya ha llegado el momento de la dinámica. Sí, la verdad que traigo un tema que desde ayer que lo estaba viendo quería conocer realmente su opinión. Fíjense, en Italia el árbitro Lucas Zaki se hizo viral por haberle negado el partido de la jornada en la Serie A. Yo no sé qué opinión. Para mí, maravilloso, que no dirija a ese ni ninguno. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que se puede prestar a malinterpretaciones, porque como bien decía, se tiene que saludar a los capitanes, y él, pues, al parecer ya en la segunda vista que vimos del video, se ve cómo se confunde. Ella, pues recibe, le presta la mano, y ahí es cuando él dice, no, no, no es con el capitán. Sí, pero si ella extendió la mano, pues no le dejas la mano ahí. Sí, pero ahí, son esos segunditos donde... O sea, sí se fija en un momento, ¿no? O sea, sí la ve que le está estrechando la mano y no la saluda. Él decide no saludarla. Bueno, no queremos ser vitrosas. Ay, yo siento que son segunditos que marcan una diferencia, pero no creo que sea la intención de esta persona. Bueno, se dividieron opiniones acá. Muchas gracias. Gracias, Gabo. Gracias a ustedes. Bueno, pues la nueva relación de Taylor Swift con Travis Kelsey tiene muchos, muy emocionados a los Swifties. Y es que hay rumores de que esta pareja, pues, ya le habría escrito a la cigüeja. Uy, una mini Swiftie, imagínate. Antes de irnos, estas son las rapiditas. Al revés, el escándalo que estaríamos haciendo hoy porque un hombre le tocó los genitales a una mujer sería tremendo y con razón justa. Ya nos vamos, pero antes, ayer estaba Dani de cumpleaños, así que gracias por las felicitaciones. Gracias, Lina. Gracias a todo el equipo de producción, información, redacción. A todos, muchísimas, muchísimas gracias. Yo también los quiero a todos ustedes. Gracias, producers. Hasta luego. Que pasen un bonito día a todos ustedes. Ya, se quedan con hechos a mí. A mí.